¡Vaya! 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 Y siempre quiero hacer vida A quien le ha dicho que anda bien Yo no quiero crepar Para el sordo Quiero un apetito en la vida Dei garajos de la strada Porque se te a todos los Bastante No lo he rompado No lo he ammazzado 12 meses me han dado Raya de merda 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 No lo he rompado No lo he rompado No lo he rompado No lo he ammazzado 12 meses me han dado Raya de merda Raya de merda ¡Naja! ¡Naja de mierda!